Florida Alma López, madre de familia originaria de Huehuetenango, Guatemala, pide la ayuda de la comunidad para recaudar los fondos necesarios para cubrir los costos de repatriación del cuerpo de su pequeña hija Cristina Adelaida Sales López, quien perdió la vida tras ser atropeada el 15 de octubre de 2024 en el estado de Washington. De acuerdo a un reporte del Departamento de Policía de Bellevue, el accidente ocurrió en un complejo de apartamentos donde vive la familia Sales López. Aproximadamente a las 7.10 de la noche del martes 15 de octubre pasado, la señora López caminaba junto a Cristina Adelaida, de tres años de edad, por el área del estacionamiento, cuando el chofer de una camioneta Chevy Silverado, quien manejaba de retroceso para estacionarse, atropelló a la menor. Aunque la madre de familia junto al piloto del vehículo involucrado intentaron salvarle la vida, la pequeña falleció en el lugar del incidente. Añadieron que el conductor de la Chevy Silverado se encuentra cooperando con las autoridades. Una cuenta fue abierta en el sitio GoFundMe.com bajo el título Support Floor in Her Tragic Loss of Baby Cristina, donde pueden hacer las donaciones económicas que serán utilizadas para solventar los gastos de repatriación de Cristina a su natal San Sebastián Huehuetenango al occidente de Guatemala.